Y aquí está Rodillo teniendo para un peligroso... ¡En el final de gol! El segundo Waler tiene el primero... ¡Waler! ¡Y gol! ¡Gol! ¡El centro que es golando! ¡Gol! Hola Potosino, ¿cómo están? Le habla Facu acá. Bueno, nada, este mensaje es para despedirme y también para agradecerle por todo el cariño que me brindaron durante este año y medio. Que la verdad que fue muy grande y eso ayuda mucho también al estar lejos de la familia. Y nada, desearle el mayor de los éxitos en lo que viene y bueno, desearle una buena fiesta y un mejor año. Les mando un abrazo muy grande y que estén muy bien.